¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Recientemente ya por fin me llegó una hermosa llamada de Liverpool Que quería decir que ya estaba mi tablet lista para recogerla Una llamada que llevaba esperando una semana, pero ya por fin la tengo aquí Está sellada, así que es perfecto para hacer un unboxing de mi primera tablet No pude hacerlo porque como era Walmart, pues ahí mismo te la abren para enseñarte que venga completa y todo Pero esto es Liverpool, es total Es mi primer unboxing, así que esperemos que salga bien Vamos primero a cortar los sellos ¡No puedo! ¡Listo! ¡Chin, chin, chin! Ahí voy Estas cajas se abren con estilo, ¿no? Así Aquí está Lo primero que tenemos viene en la misma presentación creo que mi tablet anterior Así como en una fundita para protegerla Aquí está la garantía y pues la guía de uso rápido Que ya prácticamente nadie la utiliza pero es un requisito que tiene que seguir poniendo Aquí está la caja La tengo que enseñar obviamente Aquí venía la guía de instrucciones Aquí viene el cargador y se supone que es un cargador distinto Porque estas nuevas tablets ya tienen una nueva funcionalidad que se llama carga rápida Aparte de que les dura muchísimo la batería A mi otra tablet también le duraba como dos días Esperemos que a esta le dure más o menos lo mismo ¿Dos días? Sí, dos días Aún viendo películas y todo Pero Jenny, Jenny quería la nueva Aquí está el cable Un cablecito Para conectar el USB al cargador Viene en esta parte de aquí Sus repuestitos Porque como saben Estas tablets usan un S-Pen Que es este Y después de un tiempo van perdiendo sensibilidad Entonces aquí vienen sus Vamos a abrirlo Para que vean que Igual a mi tablet la pasada le duró muchísimo Antes de que tuviera que cambiarle su primer reposito Uy, no abre Viene muy bien sellado todo Si lo estoy abriendo bien No lo puedo abrir aquí Esta es como unas pinzitas Con las cuales Las tienes que apretar duro Para poder sacarle la punta Y aquí vienen sus repuestitos Qué bueno que vienen muchos Porque Pues creo que si vas a usar esta tablet Por mucho tiempo Conviene Y además viene en dos colores Entonces pues creo que ya es todo lo que trae Los nuevos celulares como el S8 Ya traen incluidos unos audífonos de AKG Porque se supone que esta tablet Tiene como súper ultrasonido Cuatro altavoz Y si no es tanto Por eso tan caro Pero esta tablet no incluye audífonos Y qué bueno Porque si no le subiera el precio Unos dos mil pesos más Yo creo Sí Aquí está ya Para finalizar con este unboxing La tablet Viene como con un ceguito Se supone que esta es como muy estética Porque tiene en la parte de atrás Cristal También Cuenta con protección de Gorilla Glass En los dos lados Eso me gusta Y además una cámara mejorada Y flash Que esto es algo Que acaban de incorporar En sus primeras tablets Porque ninguna tablet en el mundo Bueno creo que sí Estoy exagerando Pero casi ninguna tablet Tiene flash para las fotos Casi todas tienen como cámaras Muy chafitas Y la trasera No me acuerdo si es de 13 o de 15 Y la delantera de 5 Entonces También parece muy cara Vamos a prenderla De uru uru Ah Espero que tenga Acá en otra pila También tiene su pantallita Súper amoleta Y esta va a ser la nueva compañera En los videos La otra se despide Listo Aquí ya le Bueno ya le puse La configuración rápida Y de entrada Bueno ustedes no pueden ver En este momento Pero el lápiz Es muchísimo más suavecito El tacto Se siente Muchísimo más cómodo Que con la versión Que yo tenía Que es la Tap Up Pues sí Se siente Casi casi como un lápiz De adevera Siéntelo Patricia Y pues también estoy viendo Que la pantalla Bueno en general Todo es muchísimo más estético Vean aquí Tengo el calendario Que hasta le puedo escoger Colorcito Esta tablet Funciona con Android En versión 7 Que es Nougat Algo así No sé qué significa Pero afortunadamente Ya con esta nueva tablet Tengo una función de traductor Que pues prácticamente Me traduce cualquier palabra Que yo quiera Con solo seleccionarla Entonces Quiero Es aquí en software Ay pero no dice Nougat Bueno aquí está Recuerden que lo divertido De Android Antes era Que si le dabas Muchas veces Te decía Qué versión era Y estoy viendo que ya Tanto en esta Como en la última versión Ya no tiene tan Interactivo Esto de Pues ver qué versiones Porque en las anteriores Pues era divertido Que podías jugar Con los frijolitos Con la galletita Etcétera Pero en estas nuevas versiones Como que ya Todo es pura estética Vamos a probar El traductor Como pueden ver Si me pongo aquí Me lo traduce Y esto me va a servir Muchísimo para la escuela Se los recomiendo La verdad Es que si me estoy Como que Ah súper enamorando De esta tablet Lo único que no me gusta Es si me voy a casar Con ella Es que Como la pluma Es más grande La tab A Tenía una función Para que se la pudieras Meter ahí mismo Y no se te perdiera En este caso Pues veo que no Y Estoy viendo también Que Ahí Bueno creo que Esta es la aplicación Estándar Para las notas Pero ya Actualizada Supongo Si Es la que ya Tenían todos Bueno Luego hago esto De importar Pero Esta es nueva Que se llama Pen Up Bueno si Le voy a dar Permitir No tengo contactos No he agregado Nada Prácticamente Y pues parece Que es como Un mini Debian Tart Una Mini Comunidad Para compartir dibujos Así que Como pueden ver Las notificaciones También son muchísimo Más bonitas Y aquí tengo La funcionalidad De la linterna Porque como les dije Esta nueva tablet Tiene Flash Integrado Entonces Pues Básicamente Esos son Mis comentarios Ah Y también Otra función Que me gusta Mucho Que es nueva Supongo Es este Si hombre Si puedes Si puedes Esta La de GIF Si GIF Puedes Seleccionar Una parte De tu pantalla Y comenzar A grabar Esto va a ser Súper Práctico Para Eh Ah si Para cuando esté Viendo videos Que me gusten Y en lugar De descargarmelos Pues me puedo Grabar la pantalla Y está perfecto Ni siquiera Tendría que Descargar una aplicación Como esta Que es la que Tengo ahorita Para estarles Grabando Este Game Este gameplay Ya ni sé Lo que estoy diciendo Este Esta review De la tablet Entonces Pues básicamente Eso es Lo que se puede hacer Con esta nueva tablet Me gustó mucho Que Bueno pero creo que Ya todas las tablets Lo hacen Que incluyera Este El paquete De microsoft Completo Porque también La uso Para la escuela Y pues ya Había escuchado Que también Iba a ser Como un teléfono Porque le podías Meter una sim Pero creo que Eso es solamente En Europa Porque aquí No le veo Ah Y me falta decirles Que funciona Con 4 GB De RAM Así que esto Jamás se va a poner Lento Y tiene 32 GB De almacenamiento Interno Que son poquitos Comparados Con los de otra tablet Pero pues ya saben ¿No? Como siempre Se puede ampliar Por medio De micro SD La portada La portada La portada Del video Bueno ahorita Ya va a ser Ya de inicio Ya me están Viendo feo Porque me tengo Que ir a bañar Así que Voy a cortar Este video Hasta aquí Espero que les haya gustado El unboxing Yo estoy muy contenta Porque ya quiero Ponerle las manos De encima A esta tablet Así que Saluditos Para todos Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós